Más festejos por el Día del Niño, que en este caso tienen como protagonistas a los jardineros de Señor Sol. Agosto, el Día de los Niños, estuvimos festejando acá en el jardín con el turno mañana y el turno tarde. Un hermoso día, bueno los niños llevaron sus regalitos, merienda compartida, inflable, la verdad un muy lindo día para festejarlo. No es solamente una de las actividades del mes de agosto, hicieron otras cosas también. El mes de agosto tuvimos una charla con una psicopedagoga, nos parece importante en el jardín poder brindar este servicio también, porque no se trata solo de cuidar al niño, sino también de la educación. Y bueno, en esta oportunidad tuvimos una charla que se trató de los límites desde la educación emocional. Y bueno, era para los padres y para el personal docente del jardín. Así que una linda charla que nos sirvió a todos y que sacamos muchas cosas productivas, ¿no? Por ahí es como que cuesta encontrar el equilibrio con los niños y uno no sabe cómo manejar. Y bueno, muy linda charla la verdad, muy productiva. Linda época del año para hacer balances, Nidia. ¿Qué se ha hecho desde comienzo hasta fines de agosto? ¿Se cumplieron todas las premisas? Sí, por supuesto. Estamos en agosto, pasó volando el año. Todos los días trabajando con todo lo que hay que dar en cada salita, ¿no? Todo bien adaptado para cada edad. Y por supuesto, siempre festejando las fechas especiales, con muchos proyectos. Todavía nos quedan unos meses por delante, pero más que positivo y satisfactorio. Octubre es otra de las fechas especiales para Señor Sol. Exacto. Estamos trabajando para la fiesta del Día de las Familias. Lo vamos a hacer en una quinta, al aire libre. Nos parece una linda fecha para compartir con la naturaleza, con las familias. Así que estamos con eso. Ya les vamos a estar avisando bien las fechas y van a estar todos invitados, por supuesto. ¡Gracias!